Bueno, vamos a ver hoy otro juguetito muy caro, muy caro y muy interesante, es la Wyrish Pro. Estuve intentando buscar el precio para daroslo con claridad, no sé exactamente lo que costó esta en concreto, el único precio que acabo de ver eran 13.900 dólares, es mucho más pequeña, vamos a quitarle el zoom para que veáis el tamaño, es mucho más pequeña que una X-T2, sin ninguna duda, vamos, es la mitad, no sé el peso de la X-T2, pesa bastante menos y es bastante mejor. Voy a pasaros a las especificaciones y luego la vamos viendo en detalle, a ver si no me sale un vídeo muy largo. Cosas peculiares de esta cámara, la primera es que tiene un sistema operativo, tiene un sistema operativo completo dentro, entonces cuando la conectas pues te sale nada, todos los menús, la puedes manipular desde un teclado, la puedes desde un teclado convencional, conexión Ethernet, no recuerdo ahora cuantas más opciones tiene de manejo, pero bueno, tiene el sistema operativo y tiene un disco duro de algo así como 240 gigas. Tiene un modo de alta resolución que yo todavía no he conseguido entender porque realmente es una cámara de 640 x 512, pero vais a ver la imagen en 1266 x 1010. Aquí pone mejora de la resolución nativa hasta 1,3 megapíxeles. Yo tengo la sensación de que ahí lo que hay es una interpolación software. La imagen es buenísima, pero no tengo muy claro que a la hora de procesar esos píxeles adicionales no desvirtúen un poco lo que estás procesando. Bueno, los rangos de temperatura son los estándares, las sensibilidades más o menos se mueven en el rango donde se mueve la XT2 y es muy curioso porque tiene el vídeo a 30 Hz, que eso si no lo sabéis, en Estados Unidos meter una cámara térmica de 30 Hz es un problema porque a 30 Hz tienes movimiento, ves el movimiento de las personas, entonces la importación, la entrada en el país con cámaras de 30 Hz es un problema. Bueno, nada, las 7,5 o 13,5 micras y del microvolómetro, eso no tiene mayor problema y las lentes son intercambiables, 18 grados, 32 grados, 45, 69, bueno, aquí hay un cierto paralelismo con la XT2 con la diferencia que ahí te la compras con una y ya no, que yo sepa, no la puedes cambiar. Tiene un calculador del campo de visión por ahí puesto, que está bastante chulo también, en la propia página web. La cámara visual no tiene nada que ver con la cámara visual indecente del XT2, bueno, la térmica tampoco, ya visteis que el XT2 tiene una distorsión de ojo de pez que es un desastre, que para el trabajo nuestro tuvimos, ya os pondré un enlace a un artículo que hizo, en realidad yo lo único que hice fue pelear con el dron, sobre cómo corregir la distorsión, sale con un ojo de pez indecente, bueno, en este caso no es así. Y el zoom funciona muy bien, el zoom se ve maravillosamente. Puedes poner una tarjeta SSD, pero de momento ni el propietario de la cámara ni yo hemos sido capaces. Me imagino que es una cuestión de pelear con el formato. Yo estaba metiendo una Kingston barata, y supongo que será un rollo de formatearla a XFAT o NTFS, alguna chorrada así. Bueno, la georreferencia te la puede coger desde, si la utilizas con Mablink, desde un GPS que te ven en adicional o desde el buscam. Luego vamos a ver las conexiones, tiene una conexión de, vamos a ver esta parte de la conexión trasera. El puerto USB es un 2.0, eso es un poco puñeta, porque a la hora de descargar, si tienes grabaciones de vídeo, pues descargas a 18 MB por segundo. Te puede llevar un rato si la grabación es larga. Aquí están los modos de control, tela marinera. ¿Qué más? Ah, y luego tiene SDKs para todo. Tiene un SDK para trabajar con buscam, para poder tener todas las opciones a través de buscam. Tiene un SDK para MATLAB, que eso para nosotros que lo usamos todo el día es una pasada, de chulo. Y la carcasa es de aluminio. Esto que estáis viendo, lo que tengo por aquí, por desgracia, es un poco desastre porque me llevo así. Este conector es el que entra, es un conector estándar, son JST todos ellos, lo puedes encontrar en Farnel o en RS. Es el que entra aquí, pero la cámara, vaya, viene con un cable donde veis que todo va dividido en secciones. Esto va a la cámara y entonces tienes una sección para cada tipo de comunicación. De la cámara tienes una salida de buscam, que tiene el CAN L, CAN H y GND, que serían 1, 2, 3, este cablecito. Esta señal de disparo es una señal de disparo muy rara, es por flanco descendente, es una cosa un poco peculiar. Tienes la posibilidad de controlarla por S-BUS, no sé si os lo pondré porque es un poco gaita el manipularla desde el S-BUS. Lo tengo puesto con un receptor Futaba y lo estuve probando ayer y es un poco latazo. Igual se hace el vídeo muy largo. Aquí es donde metes el GPS externo y como veis, cada conector termina en su cablecito. Entonces, bueno, los conectores te los indican aquí. En Farnel, bueno, también los tienes en DGK y en RS. Si buscáis conectores, por ejemplo, como estos que van al cabezal del gimbal, en este caso del Grenzy, estos son JST GH. Que me costó un poco encontrar la designación. La cámara tiene una salida HDMI. También es verdad que el cable que traen es una auténtica ruina. Porque es un adaptador de HDMI normal a micro que sale en forma angular y que si quieres meter el teclado, fuerzas la conexión HDMI. Yo tengo un cable de calidad y chiquitín para evitar esta historia. Bueno, pues agradezco aquí toda la ayuda que me presta Jorge, que me dio una opción, además, divertidísima y que os va a molar un huevo. Este tecladito, que no se me hubiera ocurrido jamás en la vida comprarlo a mí, y que además mola un huevo porque es una cosa de frikis, de lo más chula, porque tiene luces. A ver si lo consigo poner, perdonad. Eh, no me digáis que no mola. Pues es la cosa más cómoda del mundo para configurar la cámara sin rucarte. Se ve que el que sabe, sabe. Le metes el receptor y con el tecladito te mueves por todas las opciones. Entonces, nada, conectas el cable HDMI. Te evitas el tener... Es cierto que el tecladín este pequeño, no sé por qué razón, el más y el menos que serían el zoom de la cámara, no me lo reconoce. Es lo único que no fui capaz de utilizar, pero el resto de funciones, todas. Todas las funciones de manejo de la cámara, entrada por los menús, todas van fenomenal. Cuesta 10 euros. Jorge, millón de gracias. Y además, digo una frase que dijo él. No hay mejor inversión que ayudar a los demás. Si mucha gente fuera así, el mundo no sería como es. Bueno, pues con este detalle que me dio Jorge, es con el que pude manipularla con facilidad. Hice una alimentación con batería. Si la oí sonar, es el ventilador que roza un poco en la parte trasera. Bueno, ahora ya está alimentada. Ya veis que tiene por ahí lucecitas. Y ahora la vamos a ver en un monitor HD. Chiquitín. Bueno, ahí tenéis la imagen en HD. Estoy por aquí, saludando. Y arriba la visible. Todo esto se puede configurar. La información que aparece aquí en la parte inferior se puede suprimir también. Tiene diferentes layouts. Lo que pasa es que si entramos en todas las opciones, que aparte no me las sé todas. Estuve unas cuantas horas jugando con ella. Pero no me las sé todas. Pues podemos echar aquí media vida. Pero bueno, os voy a enseñar lo principal. Con el tecladín entro aquí. En la primera definís los rangos. En la segunda, tengo que ponerme muy cerca para leer, porque no veo tres en un burro. Pues tenéis que la cámara principal sea la térmica. Podéis conmutar a que la cámara principal sea la visible. Ese es el ventilador. Que no debería sonar, pero está rozando. Es una chorrada, ¿eh? Y luego, donde pone layout inspección, ahí tienes varios. Si cambias al que pone seguridad, no sé qué, te desaparece lo que tienes por la parte de abajo y te deja más espacio en pantalla. Uy, dejadme salir. Bueno, aquí en captura tenéis grabación, la corrección NUC, la flat fill correction, esta que hace bajando el obturador, esa ya la hace automática. Y la NUC es la que tiene por temperatura. ¿Qué más? Bueno, hacer un disparo secuenciado, que lo tendréis por aquí. Las paletas, hay paletas aquí para aburrir a Rita, vamos. Nosotros siempre usábamos la white to hot o hot to white, vamos, la de escala de grises, para la detección de fallos. Vamos a poner una con colorido. Luego aquí tenéis las diferentes medidas, temperatura máxima, temperatura mínima, temperatura media, podéis definir también, si lo diré, alarmas, para que te salten. Y luego, en avanzado, pues hay un montón de cosas. Tienes opciones sobre la cámara activada, sobre la cámara térmica. La interpolación, la puedes quitar o poner. Ese casi no lo leo. Ah, tiene una opción para hacer la corrección NUC de forma repetitiva. Y luego, tienes parámetros que ya se me escapan porque no sé suficiente de termografía, que si temperatura es reflejada, no sé qué. Luego, de la cámara visible, pues lo mismo, que si tienes luz detrás, que si tienes luz delante, el balance de blancos, la exposición, lo que tienes en una cámara visible normal. Imágenes y vídeo, dejadme que lea, el formato, es verdad, el formato que quieres sacarlo, si quieres sacarlo en radiométrico, los vídeos salen en formato, ay, que no me sale, en el formato GSEC, que creo que es. Los puedes convertir con la herramienta de FLIR tranquilamente, aparte que ya tiene por ahí su propio SDK. Las alarmas que pasamos, y aquí está el interfaz de comunicación. Hagas como hagas la comunicación, ella va a usar unas entradas y salidas. Por simplificar, me voy al S-BUS. Si la estáis gobernando desde el S-BUS, podríais prescindir del teclado, pero ya el manejo del menú ya es un coñazo, porque ya tienes que tener poco menos que un joystick. De hecho, es lo que te recomiendan. Entonces, en las entradas, en lo que pone Input-Output, que ahora la tengo puesta por ahí a huevo, Input-Output 1, 2, 3, 4, 5, ahí es donde vas a seleccionar el canal que vas a tener en la emisora, si estás trabajando con la comunicación S-BUS, para hacer la función que tú quieras. Entonces, bueno, por ejemplo, yo aquí tenía puesto grabación, y en esta que pone no disponible, pues le podemos decir que cambiemos de la cámara principal, que le hagamos zoom, o que cambiemos la paleta. Eso es todo configurable. Y luego, hay un parámetro que puede resultar un poco confuso, pero si sabes cómo funciona el S-BUS, no lo es. Que es el offset de S-BUS. Él te dice, cuando pones offset 1, qué canales usa, cuando pones offset 2, en definitiva, que tú puedes empujar de los 16 canales del S-BUS, para adelante y para atrás, para quedarte con los cuatro que te convengan. Aquí está la gestión del disco duro. No conseguí hacer funcionar la SSD, los datos de firmware, y luego nada, os enseño funciones que estarían directamente controlables de la cámara. Me voy para acá. Bueno, pues por ejemplo, a ver si le recuerdo de memoria. F5, ¿veis? Me conmuta a visible. Bueno, no quiero alargar el vídeo mucho, porque no es el tiempo que llevo hablando ya. Aquí con un teclado normal, si le das más, el zoom es una pasada. No hay distorsión, todo funciona de maravilla. El problema del ventilador ya os digo que es una charrada, es un desajuste que pega un poquitín en la carcasa. ¿Qué más? A ver si me voy acordando. La captura que estaría gobernable desde el propio software de vuelo. Creo que estaba en F6. Ahora está grabando imágenes. Si con mutuo a F5 me está grabando imagen térmica. Y en F7 pues está grabando vídeo. Estas son más o menos las opciones globales que tiene la cámara. No las repaso todas, pero bueno, es que tampoco creo que hay nada más que un vídeo que pasa un poco por alto sobre esto. Creo que las precauciones ya os las comenté todas. Las de no alimentarla, no enchufar al PC por el USB de atrás, descargar por el USB chiquitín. Y el problema de la tarjeta SD que de momento no resolvimos. Entonces, corto ahora y os comento una cosa. Desde luego, para mí como cámara no tengo ninguna duda que no hay comparación posible con una X-T2. La X-T2 es más, me parece un churro tener que corregirle los efectos de ojo de pez porque hay que ser borricos. En cámaras digitales con sensor pequeño, coño, la lente está cerca del sensor y de ahí viene el efecto de ojo de pez. Si Rubén, que es un compañero, la corrigió a costa de utilizar referencias rectangulares de unas ventanas, pues que menos que DJI lo corrigiera. Entonces, bueno, es un desastre. Y la cámara visible de la X-T2 es para pegarse un tiro. No solamente no tiene zoom, ahora lo metieron en la H20T. Y aparte ya sabéis la manía que le tengo a todo lo de DJI. De hecho es que ahora mismo no puedes montarte un equipo con una controladora de DJI porque ni Lightbridge ni nada. Gracias por ver el video.